Bueno, hola gente. Voy a contar una idea muy sencilla que tiene que ver con aprovechar la iluminación controlada para extraer más información sobre la superficie de los objetos. Primero un repaso de cómo se obtienen las intensidades de la luz en la cámara. Primero que nada tenemos las curvas de luminancia, que representan el espectro de la fuente de luz que se va a usar. ¿Sí? Entras más alto, es que significa que la fuente de luz emite más energía en esa longitud de onda lambda. Y es esta parte de la ecuación. Después la luz se refleja en la superficie. La característica de la superficie está representada en la curva R de lambda por reflectividad o reflectancia. ¿Sí? Que es esta parte de la ecuación. Y después tenemos que esa luz llega a el sensor de la cámara. Que el sensor de la cámara tiene tres filtros adelante del CCD. Entonces tenemos la sensibilidad asociado a lo rojo. Sensibilidad en rojo. Sensibilidad en verde. Sensibilidad en azul. ¿Sí? Que son... Que se representa con esta variable en la ecuación. Y uno lo que termina midiendo es, entonces, el resultado de la integral de estas tres cosas, del producto de estas tres curvas, en esta I. Entonces, cualquier sea el objeto que uno esté poniendo, termina midiendo un vector de intensidad I minúscula. Uno asociado a la parte roja del sensor. Otra para la verde. Y otra para el azul. Entonces, este vector de acá, ¿sí? Este es el vector de tres coordenadas de color, donde uno ve normalmente los colores. Uno levanta la información de color con una cámara convencional. Entonces, el concepto es muy simple. Es que tenemos que combinar una iluminación, que se multiplica por una reflectancia, y después eso se multiplica por la sensibilidad de la cámara digital. Que tiene tres sensores distintos, con sensibilidades distintas, por eso levantamos tres formas de intensidad ahí. Bueno, y el concepto, digamos, de lo que quiero decir es que uno puede agarrar, y en esa ecuación, va, razonando con la ecuación, digamos, vamos a poner fuentes de luz distintas. Vamos a poner una luminancia roja, una luminancia verde, una luminancia azul, ¿sí? Que son los espectros de tres fuentes de luz distintas, una asociada a cada color. Como por ejemplo, bueno, en este caso son tres LEDs de color. Y de nuevo tenemos las sensibilidades para el rojo, la sensibilidad para el verde, la sensibilidad para el azul. Bueno, el concepto de lo que quiero decir es que podemos buscar la información de cómo se cruzan estas cosas. Entonces, en vez de tener un vector de tres componentes de color, vamos a tener nueve, porque vamos a combinar la luminancia en rojo, perdón, en rojo, la luminancia en verde, la luminancia en azul. Y lo vamos a combinar con la sensibilidad en rojo, sensibilidad en verde, sensibilidad en azul. Entonces vamos a tener una, medir, una activación, una sensibilidad y una, perdón, una intensidad en el sensor de la cámara IRR y RG. Lo interesante son los cruzados, ¿no? Los, me parece, ¿no? Los que, las componentes donde se emite con luz que tiene pico en determinada longitud de onda y después se mide con una sensibilidad que tiene pico por ahí en otra. Eso puede ser por ahí lo más interesante. Bueno, ya se imagina lo demás. IRR y así todo lo otro. I, G, R, I, G, G. Esta matriz no tiene por qué ser, este, ¿cómo se dice? Simétrica, por supuesto. Pero bueno, la cuestión es que entonces ahora esto pertenece, digamos, tiene nueve componentes. Entonces, estamos en un vector de nueve dimensiones, representando el color, ¿no? De la superficie con nueve dimensiones, a diferencia de esto que pertenece, por supuesto, a R3. Digamos, en vez de tener tres dimensiones de color, ahora vamos a tener nueve dimensiones de color porque estamos combinando el cambio de iluminación. Entonces, una manera muy simple de hacer esto, yo lo hice de esta manera, se los muestro acá. Ah, sí, la caja. Aquí, para controlar la iluminación. Y compré, simplemente instalé acá luces LED, ¿sí? Tipo bulbo, que se compra en cualquier ferretería. Y la idea es que uno puede usar, entonces, los interruptores, que acá quedaron marcados, para encender cualquiera de los juegos de luces. Entonces, acá prendemos la roja. Todo rojo, se satura la cámara. Y puedo ir cambiando a las otras. Ahí prendo las verdes, prendo las azules. Y las puedo apagar también, según quiera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner esta caja sobre unos objetos de testeo, que en este caso son manzanas. Bueno, continuando con lo que quería explicar, tenemos un script en Python, que con OpenCV lee una captura de una cámara. Y separamos, simplemente, los tres componentes de color. Entonces, para mostrar la parte en color original del frame que se ve en la webcam. Después vemos la componente azul, la verde y la roja. Y corro este pedazo de código. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, se interpreta fácilmente. Entonces, en este cuadrante acá vemos la imagen original. Y en las demás se ve, en escala de grises, las diferentes componentes de color. Cada azul, la verde y la roja. Entonces, la idea es que metemos la webcam a la cajita que mostré recién. Le hice un agujerito de entrada para poner la caja, la cámara, quiero decir. Y en cuanto lo ubico ahí, puedo prender los LEDs que están adentro de la caja. Y se puede ver lo que hay dentro de la caja. Estoy terminando de acomodar la cámara y quedó. Entonces, como objeto de prueba, puse las manzanas. Estas, como se ve en la parte de color que se está mostrando. Bueno, son de un color bastante parecido. Estas dos de acá son un poquito más claritas. Y lo que a mí me parece interesante es que si uno... Ahora voy a cambiar las luces que se prenden. Voy a prender solo la luz roja. Entonces, ahí están siendo las manzanas iluminadas solo con luz roja, con los LEDs rojos. Y vemos que las componentes que detecta la cámara digital, la componente azul y la componente verde, claramente son muy oscuras porque las manzanas casi no devuelven luz azul ni luz verde. Pero sí una componente muy grande de luz roja. Obviamente porque no solo son rojas, sino que están siendo iluminadas con mucha luz roja. Bueno, si apago se ve todo negro, pero si prendo la luz azul, me parece un lindo ejemplo este para destacar. Fíjense cómo, bueno, al ser iluminadas con luz azul, acá la componente roja, que vendría a ser la opuesta en el espectro al azul, muestra una diferencia entre las manzanas. Bueno, destaca, hay una diferencia que ya se veía un poco entre las manzanas, pero al iluminar con luz azul y mirar en la componente roja de lo que levanta la cámara digital, se puede notar que hay una diferencia mucho más marcada de lo que se veía antes en cuanto al color de la cáscara de la manzana. Entonces, nada, una idea muy simple que tiene que ver con usar la iluminación controlada combinando el color de la iluminación también con el color del filtro que se pone adelante de la cámara para captar una descripción más rica de las dimensiones de color.